saludos señores buenas cómo están le habla tron y 55 a lo visto que yo veo aquí la página de intelligent price capital tiene un error de 504 todavía no podemos decir a que se fueron que borran la página no eso es cuando están actualizando pero eso es lo que vamos a ver si es verdad que están actualizando porque ya tiene más de 24 horas y esperemos a ver par de días más que sucede con eso pero voy a decir yo creo que como quiera todo va a seguir siendo un estado porque ellos no nos quieren devolver nuestro dinero de inversión solamente no hablan de un jodido toque y no nos resuelve hoy me envían hoy me llegó un correo que me llegó a la 2 y 25 hoy a m de qué supuesto toque la fase 1 ya está en vivo consigue tus toques y pc al mejor precio toque limitado disponible eso parece como que son reenviados como que son unos 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 notificaciones viejas pero yo envían eso no sea base a que si la página también está cerrada y cuando la página está abierta y mandan eso y tú buscas ya están caducados los toques vamos a ver si en esta actualización van a meter unos toques nuevos para que nosotros podamos comprarlo y quiera adiós que si se van a comprar sea con el nuestro dinero que está invertido dentro de la plataforma porque si les recomiendo a ustedes y se lo digo de una advertencia no inviertan más dinero de su bolsillo sea por aquí por esta página o sea por otra si ellos quieren que compremos el toque que lo tomen desde la inversión que nosotros hicimos no compre toque no lo recomiendo porque todavía esta gente no son seguros eso era más cuento y cuento y nada resolver ellos hicieron su aplicación pero esta aplicación no está haciendo nada no veo nada no nos deja retirar no deja que uno inviertan porque si ellos hacen una aplicación y tenemos supuestamente la tal moneda IUSD porque nosotros no podemos ser una inversión aquí dentro de la plataforma de IUSD porque si yo le digo recargar porque la moneda de ellos no aparecen aquí para recargar no aparece debería de aparecer nada yo quiero recargar pero yo no puedo agarrar y recargar y meter IUSD es prácticamente de mi dinero en la recarga ellos debieron de meter su moneda que es lo más extraño la IUSD debieron de meterla aquí en la recarga así nosotros hacemos la inversión y ya los tokens están comprados entonces lo que ellos quieren es que nosotros compremos tokens en otra página porque esa diligencia de comprar tokens deberán hacerla ellos por nosotros y facilitarnos cómo comprar el token no nos ponernos coger lucha y cuando nosotros vamos a estar caducados de 200 millones de tokens que decía que había ahí en menos de 5 minutos ya dije que estaba caducado para mí que todo eso es algo raro algo engañoso porque no pueden acabarse 200 millones de tokens de ahí a ahí y nuevamente volvieron y pusieron 200 millones de tokens y también dije que ya no estaban que ya estaban caducados entonces a nosotros lo único que nos queda es esperar por ahora por ahora esto sigue siendo una estafa hasta que ellos nos demuestren lo contrario aunque ellos han actualizado han emitido aplicaciones porque ni siquiera está registrada su aplicación en Google Play ni en la App Store solo está en APK donde todos los mafiosos y los ladrones hacen aplicaciones entonces no está legalizado no está regulado no está nada ya ustedes saben esto es lo que yo quiero decirle a ustedes para hacer un feliz reto del día de esa de esa de esa Gracias.